Los tres principales selectivos estadounidenses abrían hoy con ligeras subidas para tornarse pocos minutos después en descensos moderados. Home Depot lidera las ganancias en el Dow Jones tras superar las previsiones del consenso con sus resultados. Berison leva la zaga siendo el segundo valor que mejor se está comportando en la apertura. En el terreno de las ventas, Carter Piller y Pfizer lastran al principal selectivo, seguidos de Jeep y Morgan Chase, que se deja un 0,81% después de confirmar que va a recortar su plantilla en 5.000 empleados. Y en el terreno de las referencias macroeconómicas, esta jornada se ha conocido el índice de precios de vivienda Standard & Poor's Case Shiller, que recoge la evolución de los precios inmobiliarios en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. El indicador ha mostrado una subida de ocho décimas en el mes de diciembre.